hola a todos hoy voy a hacer la presentación de mi colección de coches de guisbal escala 1.64 algunos sabréis que hice ya hace poco tiempo una presentación de mis jeeps en las dos escalas en la escala 1.64 y en la 1.43 y quedo pendiente hacer este vídeo porque bueno pues me parece una buena forma de darnos a conocer quiero comentar algunas características de algunos de los modelos que tengo y bueno pues no sé si alguna anécdota o si se le puede llamar anécdota el caso es que yo lo disfruto mucho y espero que lo disfrutéis pues con este comenzó todo con este mini los mini son los coches que más me gustan a mí de coleccionar tengo de hecho tengo tres tengo el verde rojo y tengo este que es igual con la vaca para los esquíes o el porta esquíes que lógicamente los esquíes no los tengo porque son bastante difícil de conseguir bueno pues con este empezó todo porque me venía en un lote de coches del cual sólo conserve este de un amigo que me regaló unos maderman que es mi colección principal de juguetes que coleccionan estos maderman y guisbal fundamentalmente posteriormente cayeron en mis manos un expositor y unos lotes de motos guisbal de los años 70 que yo sí que los tuve pequeño y dije bueno porque no voy a coleccionarlos y me salieron bastante bien de precio pero ya sabemos que con los lotes llegan muchos más y empezaron a llegar coches y ya pues me decidí a ir guardándolos tampoco me vuelvo loco comprando coches pero sí que me gusta tenerlos bueno pues estos coches para mí es muy bonitos de los coches más emblemáticos quizás de nuestra infancia y bueno como no también los seat aquí tenemos el célebre panda que en los 80 causó furor y bueno otros coches seat seat 131 sea en málaga y los renault por supuesto como no el mercedes el número uno de la colección este coche me gustó muchísimo también cuando lo conseguí y luego posteriormente pues conseguimos conseguí en otro color y creo que lo hay también en azul me encantaría conseguirlo en azul y él también el 350 en coche policía creo que este es el 150 de mercedes y bueno pues a ver si con el tiempo voy consiguiendo el azul que a mí el color azul como éste es el que más me gusta aquí tenemos un coche emblemático de guisbal el cx palas televisión también tengo lo tengo en ambulancia y bueno pues en rojo yo tengo mi padre tuvo un cx palas en marrón coche muy un color que estaba mucho en los años 80 los sports aquí también vamos a ver estos son los coches digamos los coches clásicos de los 70 y 80 que yo tengo y ahora vamos a ver los que yo clasifico como deportivos sports esto es muy bonito el jaguar este coche me parece precioso este coche para mí tiene una línea maravillosa y como extraños y raro pues como no el panze vertón y los célebres y ni farina en dos tonos creo que faltan otros dos tonos pero bueno tampoco hay que disfrutar de lo que uno tiene coches de fórmula 1 y más coches deportivos pues todos ellos yo creo que cada uno tiene su encanto los buis lo que si me gustan los jeeps los buis pues también me gusta y como no el coche fantástico en una de las muchas clases que lo sacaron y hicieron el agosto claro con la serie esto está muy bien observado no me gustan mucho ya los camiones y los vehículos militares nos gustan mucho pero como van entrando pues los voy conservando este sí este sí me gusta porque bueno todos los que nos hemos creado en pueblos hemos salido corriendo detrás de los tractores y remolques cargados de uvas y melones y si hemos podido quitar algún racimillo al ir a la escuela por la tarde pues lo hemos hecho el camión de la basura que es un yo creo es un camión que a todos los niños les ha gustado un camión de bomberos bus no es exactamente un bus es un micro bus igual que este militar camiones militares guisbal sacó pues a patadas como podemos ver diferentes tonos diferentes formas le cambian un poquito y la grúa la grúa encontrar la grúa completa tampoco es muy fácil muy sencillo este creo que traía no se traía un mona de butano o traía algún animalillo sé que también igual muy parecido a también de mudanzas era uno de transporte de animales que traía caballos pero bueno de momento esto lo que tengo os lo presento porque me gusta como todos los coleccionistas disfrutar y que disfruten de mi colección de enseñar la colección creo que esta es una buena forma y vuelvo a insistir os animo a que a que lo hagáis el que quiera pasarse por mi grupo de facebook guisbalistas motoristas también se llama guisbal life pues será bienvenido no sólo se habla de motos se habla también de os enseñan motos de guisbal se enseñan todo tipo de productos guisbal coches y otras cosas y también hay quien pone coches de otras clases yo no pongo coto a nadie cada uno enseña lo que le gusta y es una forma de de ir dándole vidilla a este a este hobby ya este pasatiempo pues nada más al ritmo de rock and roll de los años 50 me despido espero que os haya gustado el vídeo y si queréis hacer comentarios de algún coche en particular pues también agradezco porque yo reconozco que soy un poco novato en esto y no conozco mucho si de lo que más conozco de motos y de hecho en mi en mi blog de maderman life tengo como unas 6 entradas que hablan de las motos de guisbal que las dejo pendientes para un nuevo vídeo y bueno pues ya hablaremos de ellas un saludo a todo el mundo y nada más que disfrutéis